¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ahí viene uno! Mal sitio para el sur. ¿Por qué no elige otro? ¿Qué sabrá usted, comandante? ¡Ha nacido en la maldita Nueva Jersey! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Campiaos! ¿Ahora mismo, señor? Sí, quiero probar esas olas. ¡Campiaos! La cosa está jodida. ¿Quieres hacer surf, soldado? Sí, señor. Bien, me alegro porque o haces surf o combates, ¿está claro? Os reemplazaré. ¡A mi tanto! ¡Y queréis matar la pared! ¡Hay que esperar a que llegue la mesa! ¡Cens! Te mueres de ganas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ves cómo rompen las olas? Una a la derecha y otra a la izquierda simultáneamente. ¿Qué te parece? Que deberíamos esperar a que suba la pared. ¡Cens, no te vayas! ¡Mira, mira! ¡Ahí viene uno! ¡La marea tardará seis horas en insumir! ¿Quieres esperar seis horas? ¡Eh, jefe! ¡Jefe! ¡Vamos, chicos! ¡No, Rafael! ¡Seguida, viento, sur! ¡No se ha hecho un poco! ¡Oh, señor! ¡Maldita sea! ¡No es muy arriesgado hacer surf aquí! ¡Cuando yo digo que esta playa es segura, capitán, es que es segura! ¡Y punto en boca! ¡Me sobran huevos para hacer surf aquí! ¡Y voy a demostrárselo! ¡Came ese rato, soldado! ¡Paloma cuatro, aquí Gran Duque seis! ¡Maldita sea! ¡Bombardeen estos árboles! ¡Gran Duque seis recibido! ¡Aquí Paloma uno, tres! ¡Arrásenlo todo! ¡Maldita sea! ¡Gran Duque seis recibido! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!